Bueno, vamos a enfrentar dos fenómenos de la bachata. De un lado tengo a Elvis Martínez, del otro lado tengo a Zacarías Ferreira. Escucha. Tienes tu derecho en tu vida, para hacer lo que tú decidas. Si cariño yo te di de más, pero a tu corazón no pude amarrar. Nunca quise tener tan a fuerza, como un hombre me pude aguantar. Tienes tu derecho a vivir y a volar, como un desahogo te quise preguntar. Dime que faltó, que yo no te di. Dime que faltó, que yo no te di. Dime que querías tú más de mí. DJ Junior Cozadera. Dime que faltó, que yo no te di. En mi vida no había descanso, estaba solo queriéndote a ti, pensando cómo hacerte feliz. En esa tortura me olvidé de mí, decidido a dejarte libre. Por si era tu bella ilusión. Por si era tu bella ilusión, te abrí las puertas de mi corazón y dije estas palabras como un último adiós. Dime que faltó, que yo no te di. Dime que faltó, que yo no te di. Dime que faltó, que yo no te de. Que mañana te vas y yo me quedo a vivir de recuerdos Que de nada sirvió la ilusión de mi amor para hacerte olvidar sus besos Que lo sientes por mí, que jamás tu intención fue querer lastimarme Que no querías hacerme llorar, que en verdad me intentaste amar Que en tu jardín no nacieron mis rosas, pues tu amor brilla como el sol en tus ojos Y a mí me toca aceptar mi derrota, y ya no vale decir que te adoro Que aunque fui bueno tú corres a amarme, aunque él vuelva a destrozarte la vida Que yo tendré tiempo para olvidarte, que te perdone por darme esta herida Y mañana en tu olvido, veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia, como vivir si mi vida es contigo ¿Cómo vas a dejarme después de haber sido luna en mis ciegos? Después que entiendes que tanto te quiero, como pretendes que pueda olvidarte Quiero entender, pero cómo entender que no puedes amarme Y mañana en tu olvido, veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia, como vivir si mi vida es contigo Y mañana en tu olvido, veré marcharme y vivir tras tu sombra Dale Junior, dame una de Zacarías, dos, dos de Elvis Dos y dos, Junior Gozadera en vivo Para aquí, Junior Gozadera Dame dos de Elvis Martínez, Martínez, Juanita Agárate de mí Cinco para las diez Cada tic-tac del reloj me atormenta Viera el alma porque tarde el amanecer Esta noche transcurra el lento Que se tarde tu adiós, tu tiempo suficiente para que comprendas Que sin ti no podría vivir Que sin ti me podría morir Que pasó el tiempo que estuve en tu vida Para grabarla en un sitio del alma Que perderé la razón sin olvido Pues es tu amor, mi razón y mi calma Tiras mi fe hacia la desesperanza Dejas que ilumbre mi pecho el vacío Después de ser calidez en mi cama Ya nada habrá entre tu amor y el mío Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Cómo vas a dejarme Después de haber sido luna en mi cielo Después que entiendes que tanto te quiero Cómo pretendes que pueda olvidarte Quiero entender Pero cómo entender Que no puedes amarme Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Dame dos de Elvis Dicen mis amigos Que ya no estás sola Entraste a la moda Aquí aspiran todas En las alturas vivir Pero hay que estar vivo Para no ver cosas Muchachita loca ¿Tú crees que la historia Puede cambiarse así? Dicen que no cabes en tu cuerpo Que tu nuevo amante Mide dos metros Qué risa me da Qué risa me da Los que te conocen De hace tiempo Saben que tus gustos No son esos Que en la altura no está Tu felicidad Dime que tú ganas con hacerte Que el agua es alada Cuando sabe a miel Tú sabes que en la cama Soy más grande que él Cuando te haga en el piso Del amor Verás que no es lo mismo Porque yo Te supe acotear De una forma especial Cuando te lleve al pozo Del amor Verás que no es el solo De los dos Lo bueno no es subir Hay que saber bajar Uy Más que esté de amor Tú volverás Sé que cualquier rencor Lo extrañará Sabes que yo te di Mi esencia natural Tú volverás Solo yo puedo quererte Hay una fiera como tú Solo puede aguantarla Un hombre como yo Solo yo puedo dominarte Sí Porque conozco muy bien Cuál es tu debilidad En la cama Tú has tenido miles amores Pero ninguno han podido Apagar ese volcán Que llevas por dentro Serpiente venenosa Tu veneno no puede vencerme A veces lo has intentado Envenenarme Pero no puedes Serpiente venenosa Tu veneno no puede vencerme El amor que sientes por mí No te deja Lastimarme A veces sentir Una mujer Amada En la cama Y ahora tú Me estás buscando Estás diciendo Que solo yo fui capaz De descubrir La sensación Que había en tu cuerpo De sentirte mujer Ya no tiene veneno La serpiente Que conocí Lo que le hacía falta Era un hombre Responsable Que le diera mucho amor Por las noches Y en las mañanas Serpiente venenosa Tu veneno no puede vencerme A veces lo has intentado Envenenarme Pero no puedes Serpiente venenosa Serpiente venenosa Tu veneno no puede vencerme Yes Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Sacarías Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Uy Bueno, frente a frente Elvis Martínez Y Zacarías Ferreira Recuerda suscribirte a mi canal Junior Gozadera Dale Seguimos bachateando ahí Dale Se vale Se vale bailar Ay, ay Dale Carlistín Dímelo Seguimos bachateando ahí Zacarías Una más Una más Puedo jurarte ahora Amor 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 del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy Cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille Con el sol Y me hagas sonreír ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Dale Zacarías Dame una más ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Bachata Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Dame una más Zacarías Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Veniste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir Nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente lo habló Con todas sus mentiras Separarte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y yo nunca podrá Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y yo nunca podrá Separarte de mí Mi amor 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 Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor 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 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Dios Elvis Me enamoré Martínez Duro Me enamoré Dos y dos Perdona si te causo dolor Perdona si te hago llorar Perdona si te digo adiós Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferdes Ya no te aferdes A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Síguela, síguela Elvis Martínez El camarón duro Escucha Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Así fue Yo soy Elvis Martínez Mi nombre es Juancito Nadia No hago nada en especial Nunca he jugado Playstation No sé quién es Superman Soy Juancito Nadia Soy un palomito más No he comido desde anoche No estoy si voy a cenar Comencé vendiendo flores Ayudando a mi mamá Y su novio me pegaba Cuando yo volví a Sina Un día me robaron Lo que había podido hacer Para que no me pegaran Pero ya no me voy a cenar Sé que Dios a los mortales A todos nos ama iguales O le pido que me ayude Y que se acabe de mí Dicen que es Juan o el cemento Sé que me hace daño a eso Pero es que puedo con eso Escapar de mi sufrir Mi nombre es Juancito Nadia No hago nada en especial Y si me muero mañana Por mí nadie va a llorar Soy Juancito Nadia Otro niño más que aquí Soy un hombre del mañana El futuro del país Cumplí ocho y tengo ochenta Por sufrir más que la cuenta Esto no lo aguanta un hombre ¿Cómo puedo yo vivir? Dicen que es Juan o el cemento Sé que me hace daño a eso Pero es que puedo con eso Sube Elvis Martínez Apar de mi sufrir Dame dos de Zacarías Junior Por favor Dos de Zacarías Dicen que es Juan o el cemento Sé que Dios a los mortales A todos nos ama iguales Hoy le pido que me ayude Y que se acabe de mí Dicen que es Juan o el cemento Sé que me hace daño a eso Pero es que puedo con eso Escapar de mi sufrir Soy Juancito Nadia No hago nada en especial Para mí no hay reyes magos No sé quién es mi papá Soy Juancito Nadia Soy un palomito más Le he comido desde anoche No sé si voy a hacer nada Dame dos de Zacarías Ferreira Junior Gozadera Escucha Mi amor por ti Era claro como el sol De la mañana Mi amor por ti Era un corazón gigante Donde no existía maldad Pero mientras más amor te daba Tú indiferente Me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas Pero eres una abispa disfrazada de abejas Que no tiene corazón Yo y yo te amaba Y te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía No le he podido olvidar Dale Zacarías En vivo Junior Gozadera YouTube Suscríbete Sigo ahí Sigo ahí Zacarías Versus Elvis Martínez Enfrentamiento de titanes Duros Wow ¿Quién rompe a quién? ¿Quién le gana a quién? Síguelo, síguelo ¿Y mi trago? Mi amor por ti Era un río de bondad Siempre sincero y fiel Mi amor por ti Era inocente como un niño Acabado de nacer Pero mientras más amor te daba Tú indiferente Me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas Pero eres una avispa Pero eres una avispa Disfrazada de abeja Y tú Que no tienes corazón Y yo Yo te amaba Yo te amaba Te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía No le he podido olvidar Dale sacarías Dale sacarías Y vengo con dos de Elvis Martínez No quiero acordarme de ti No quiero acordarme de ti Olvidar de tus besos sabor Vivir como si no existieras Y no sentir Correr por mi cuerpo Tus huellas Más pienso Que eres de piedra Si te entregué todo Mi alma Y también mi calor Y la oscuridad triste A la noche Aumentaba el dolor Del corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Sufro y le pido a Dios Olvidar para siempre tu amor Y alejar ese mundo de sueños Que como un sol Nos daba rayos de amor Pero se fue marchitando En el tiempo Como una flor En una triste pradera Sin calor Y no sentiste pena En destrozar mi vida Me rompiste en pedazo El corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz DJ Zacarías Gozadera Ferreira Dale Junior Zacarías Vengo con dos de Elvis El jefe ¡Gracias! 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 Solo me quedo de ti La sombra cruel De un adiós Que me dijiste Al marcharte Eternamente Cuando te quería más Y mi sueño De vivir contigo Se espumó en el aire Como una nube fugaz Y mis ojos Nublados de llanto Se cerraron Al ver este país 1, 2, 3 Se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Anda, explícale a tus padres Para que noviazgo Tenga solución Dile Que mi ginga estado Y mi par de aretes Son cosas de Abusador Háblale de mi persona Dile que yo tengo Buena educación Porque ellos me encuentran raro Al mirar la forma De mi pantalón Dile Dile que te amo Como nadie te ama Como nadie te ama Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Si vieran mis sentimientos Yo le causarían Muy buena impresión Pero como no me entienden Al mirar mi estilo Piensa lo peor De seguro me aceptara Si yo le vistiera Como algún doctor Pero no me entienden Pero dile que me amas Así como visto Así como soy Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Bachata Dile que te amo Dame una Elvis Una más Así te amo Dame una más Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Tú sabes bien Que sin ti no funcionaré Se ríe en testar Volar sin alas Dios Elvis Tú sabes bien El invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa Oh no Y todo el tiempo Y todo el tiempo Que pasamos juntos No lo olvidaré Será una mancha en el agua Y cada noche que te ame Y cada noche que te ame Lo juro La recordaré La recordaré Junto a la luna en mi cama Ay, 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 ay que serán de ti Tiene la pena Y yo me quedo llorando aquí por ti Junior gozadera Tú sabes bien que si me quitaste el medio hoy Voy a llorar un mar de lágrimas, oh sí Tú sabes bien que no es tan fácil decir adiós Y luego continuaré en calma, oh no Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza en la mirada Y cuando el deseo entre en mi piel Imaginaré mi mano bajo tu espalda Ay, 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 que será de ti Ay, 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 que va a ser de mí Tú te marchas y yo me quedo llorando aquí por ti ¿Por qué será que el amor, el amor es como una ola? Cuando vienes a rezar, te abrazas con facilidad Tierra de un don Porque será mi amor, el amor es como una ola Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Si tú me dices ven, lo dejo todo Si tú me dices ven, será todo para ti Mis momentos más ocultos también te los daré Mis secretos que son como serán tuyos también Si tú me dices ven, todo cambiará Si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentras en la calle Perdida, sin rumbo Y en el oro, si tú me dices ven, lo dejo todo Dame una más de Elvis, una más Y una más de Zacarías, escucha No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde, te encuentras en la calle Perdida, sin rumbo Y en el oro, si tú me dices ven Dímelo Alex Esa novia mía Escucha esta Va a ser en mi tormenta De noche, de noche y de día No se enojecian Dame un champ de tequila Cara tan bonita Wow Cara tan bonita La de mi tormento Novia mía Novia mía Novia mía Cáscabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía Novia mía Es tu cara de azucena Ay no, que te voy a perder Por llevarte a los altares La niña No cantaré Con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía Ay novia Novia mía Novia mía Seguimos en vivo Dame una más Una más de Elvis Dame dos de Elvis Dos Dos de Elvis Y dos de Zacarías más Escucha Después lo que me diste a beber Amor Amor Que solo tengo sed de ti Uy Si tanto te complace Veme sufrir Me sufrir Aquí están mis manos Clávame los clavos Pero vuelve a mí Bueno, plato fuerte Elvis Martínez Zacarías Ferreira Junior Gozadre en vivo ¿Quién rompe a quién? Dime tú Dímelo en un comentario Dios ¿Qué fue lo que me diste? De beber Que solo tengo sed Pero de verte Que tarde tú me hiciste Comprender Que es mejor no nacer Que vivir sin tenerte Yo sé lo que se siente Cuando te dejan solo Y el mundo con su oro No es suficiente Abri de par en par Mi corazón Por si algún día el amor Volví a mi puerto Pero tan solo Regresó el dolor Y me clavó su arpón En carne y hueso Un tímpano de hielo Se volvió el corazón Y fue mi salvación Esta salida Escurrí la receta Escurrí la receta De los antiguos médicos Y en vez de medicina Lleve veneno Mezcla letro de vino Y algo muy peligroso Dos onzas de azafrán Clavo y canela en polvo Lo puse a fuego lento Caballo de María Lo tome por presía Y que así me vuelvo loco Esto es lo que me diste A beber amor Que solo tengo sed de ti Si tanto te complace Verme sufrir Aquí están mis manos Clávame los clavos Pero vuelve a mí Te voy a hablar Bien claro amor De forma que lo entienda Dios Ya mi paciencia Se acabó Se me cayó la venda Me he malgastado Junto a ti Pasión, tiempo y ternuras Y hubo momentos En que viví Rozando la locura Pero el amor Desaparece Si siempre el mismo Como es quien lo ofrece Yo te entregué Tanto de mí Y a cambio Tú de nada Sube, sube Y hoy la cuenta De tu amor Está por fin En números rotos Señor Anoche se balance Y al final Abrí los ojos Y que fue de aquel hermoso capital Que un día Te diera Que poco Lo ha tardado En derrochar Y de que Manejará Bachata No vuelvas a girar Sobre este amor Oye No respondo La cuenta Que te abrigo Mi ilusión Ya estás Impondo Como lo siento Sí Pero todo se agota Y tiraste a manos Y llenas sin pensar Para acabar En bancarrota Como lo siento Sí Qué mala nota DJ DJ Y tiraste a manos Y llenas sin pensar Para acabar En bancarrota Es medianoche En un cuarto Ella va a subir Abusador Oigo sus pasos Acercarse Veo la puerta Abrir Abrir Es el vestido Con oro Carne Sabanas Sabanas De azúcar Purquinas De seda Y su cuerpo Allí Durmiendo En mi cuarto Me Despierto Con Su seque Me veo Hablando Con paredes Hasta El amanecer Amiga 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 Veneno El mundo Es pequeño Para lo Yo Dios Que duermas Que duermas Te quiero ver Te quiero ver Me dices Ven Yeah 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 Sus ojos Verdes son espejos Brillan 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 Para mí Su cuerpo Entero Es un placer De principio A fin Durmiendo En mi cuarto Me Despierto Con su seque Me veo Hablando Con paredes Hasta Hasta El amanecer Amiga Veneno El mundo Es pequeño Para los dos Y en cada cama Que duermas Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Yeah 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 Amiga Veneno Amiga Veneno Amiga Veneno Amiga Veneno So En vivo Déjalo ahí Junior Dale para mi canal De YouTube Suscríbete Activa la campanita Déjame un comentario Voy a subir Enfrentamientos De bachata De salsa Es medianoche En un cuarto Uy Ella va a subir Oigo sus pasos Y me llama Veo la puerta A abrir Y vienes Y vienes Tú no sé De dónde Tú vienes Para Majar No sé Cual es Tu nombre Más no Más no Más no Me importa Ya Amiga Veneno El mundo Es pequeño Para los dos Y en cada Y en cada Y en cada cama Que duermas Te quiero Te quiero Ver Te quiero Ver Ver Yeah 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 Amiga Veneno Amiga Veneno Amiga Amiga Veneno Amiga Veneno Amiga Veneno Amiga Veneno Bueno Gracias por estar Conmigo Junior Gozadera Suscríbete A mi canal De YouTube Activa La campanita Voy a subir Enfrentamiento De los mejores Bachateros Los mejores A nivel De salsas Los mejores A nivel De merengue Lo mejor Es a nivel De reggaetón También Así que ya Lo sabes